La Voz de Dios Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo con Ali e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo con Ali e Isidra. Sí, Isidra en el Cielo y Ali aquí en este momento. Bendito sea Dios por estos momentos que el Señor nos permite la alegría, la confianza y la seguridad de que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Por eso le damos muchísimas gracias. Yo agradecido porque el Señor trajo de Brasil a esta nieta mía, periodista y con la experiencia del Señor en una comunidad. Y María Alejandra, pase adelante. Gracias, gracias a todos por su sintonía. Bendecido inicio de semana para todos. Gracias por conectarse a Radio Natividad y al programa Fiesta en el Cielo. A ver, ese es para que usted vea como el Señor suscita instrumentos del Señor. La alegría también de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes porque la juventud puede continuar la obra porque la obra no se puede paralizar. ¿Qué dice usted de eso? ¿Se puede paralizar la obra de Dios? No, el Señor suscita personas que van a continuar con la obra porque la obra es de Dios. Si fuese una obra humana, pues terminaría cuando la persona ya muere. Pero como la obra es de Dios, la obra debe continuar y Él va a despertar el carisma y el llamado en personas para que continúen. Por eso hoy yo quiero alegrarme porque la experiencia con los niños, que es la experiencia más hermosa que puede hablar. A ver, cómo nosotros podemos hacer de los niños instrumentos de bendición cuando podemos corregirle con amor, corregirle, porque hay que corregirlos. Pero también recordar un lema que nosotros tenemos aquí. Si quieres, repita conmigo, si quieres recoger miel. Si quieres recoger miel. No le des punta pie a la colmena. No le des punta pie a la colmena. Ah, bueno, una persona, un niño que crece en medio de los portazos, cerrando puertas con rabia porque no sé qué. Y un papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa y las contradicciones y eso. ¿Cómo crece un niño? ¿Cómo puede crecer un niño? Un niño es como una esponja, él va absorbiendo todo lo que ve a su alrededor y va imitando también algunas actitudes. Entonces creo que es muy importante tener eso presente a la hora de interactuar con un niño y como familia, bueno, de que él viva una experiencia más amorosa para que crezca en un hogar más tranquilo y pueda formarse de manera correcta. Bueno, tú tuviste la alegría porque es que el Espíritu Santo, ay Dios mío, lo sorprende a uno. Mire, crecer en medio de papá y mamá, porque tú tienes a papá y mamá. Así es, una bendición de Dios de verdad crecer en un hogar. Venía, venía diciéndole que tu papá es, me encanta porque se sentaba a la mesa, oiga, con su, ¿cómo se llama? Bien presentado, eso lo viste tú. Sí, es un ejemplo, a veces aprendemos más de ese tipo de actitudes, de las acciones que de las palabras. ¿Tú te acuerdas que nos sentábamos a la mesa a comer y, oye, teníamos un gesto, no sé, tú creciste en ese gesto. Por eso yo admiro a tu papá y Dios lo bendiga y lo guarde, la experiencia de esa delicadeza. Saber que la mesa es sagrada y que nosotros necesitamos darle ejemplo a los niños que ya vienen. Y entonces venía esta niña, chiquitica, chiquitica, y venía creciendo, 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 y el Señor nos regaló esa gracia. Ahora, llegaste a Brasil y entraste en una comunidad, la comunidad de, ¿cómo se llama? Misión Mensaje de Paz, es el nombre de la comunidad, con un carisma que siempre nos llamó la atención desde que la conocimos en el año 2011. Un carisma de llevar paz a los corazones. Creo que es la frase esencial de ellos y para nosotros fue muy impactante porque de eso se trata, que nosotros tenemos que ser canal de bendición para otras personas y llevar esa paz a los corazones de los demás. Y eso me alegra muchísimo porque sabemos que el Señor quiere realmente que nosotros tengamos una dimensión diferente para poder entrar en esa gracia que el Señor nos regala. Vuelveme a repetir, no importa porque eso hace importante. ¿Dónde conociste tú a la gente de esa comunidad de Brasil y que llegaste de una vez como, bueno, pues, le abrieron la puerta y, no, no, hombre, usted no esperó para entrar. Ustedes, los dos, tu esposo y tú, no esperaron para entrar de una vez a esa comunidad. Cuénteme. Así es, los conocimos en el año 2011, en la Jornada Mundial de la Juventud en España, precisamente en la localidad de Segovia. Y, bueno, era una de las partes que teníamos que visitar por la primera semana, que es la Semana Misionera. Y nos encontramos con ellos, comenzamos a compartir, porque era muy gracioso, porque casi no nos entendíamos. Entonces, tratábamos de hablar inglés, ellos no hablan inglés. Entonces, era muy cómico, pero hicimos como una conexión con ellos. Yo creo que el carisma de ellos también era muy similar al carisma de nuestra comunidad aquí en Venezuela. Y fue así, continuamos la comunicación. Luego fuimos nosotros en el año 2013 a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Y la Semana Misionera la pasamos en la comunidad de ellos en Sao Paulo. Y se fue formando una amistad, una amistad que se volvió más de lo que se transformó en algo que nunca nos imaginamos. Y luego nos hacen la invitación. Continuamos en comunicación con ellos y nos dicen, bueno, vengan y nosotros los recibimos aquí y vivan esta experiencia con la comunidad. ¿Y ustedes, como estaban en esa juventud tremenda de aventura, para allá se fueron? Sí, empezamos a orar y el Señor fue abriendo caminos. Ah, ¿qué empezaron? Oiga, oiga, ¿cómo? Empezamos a orar porque el Señor es el que va abriendo el camino y preguntarle a él si es su voluntad que diéramos ese paso. Y nos fue mostrando. Kevin no tenía pasaporte y en ese momento la situación... Kevin es su esposo. Sí, mi esposo no tenía pasaporte y en ese momento la situación estaba muy difícil para sacar un pasaporte. Y entonces en una madrugada yo me levanté y yo dije, bueno, vamos a intentar solicitarlo. Y se dio y le llegó en 15 días. Cuando él llega el mensaje, él pensaba que era una broma. Dijo, no, esto será verdad. Usted siempre está lista como su abuela para gerenciar, ¿no? Así es. Dios mío, entonces fuiste tú la... Sí, claro. Yo sabía que tenía que ser de madrugada porque las citas no las podíamos conseguir en el transcurso del día. Y se dio así en tan solo 15 días Kevin recibió el mensaje que ya el pasaporte estaba listo. Pensamos que de verdad que era una broma o que estaba equivocado. Y fue así cuando empezamos a ver las señales. Yo creo que uno tiene que estar muy atento, muy atento y tener el discernimiento también para saber qué viene de Dios y qué no. Y bueno, pedir al Espíritu Santo que nos muestre. Pero son señales simples, pero que nos iban abriendo el camino hacia esta experiencia de fe. Vamos a un tema musical que Abraham, ¿ustedes conocen a Abraham, no? Abraham, en esa experiencia hermosa que el Señor nos regala. Gracias Raquel porque nos está también... Uy, mire, ya nos está saludando, está ocupada. Aquí la gente es ocupada, aquí no estamos comiendo cuento. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes, mis queridos oyentes, televidentes. Entonces, permítanme decirles que en www.radionatividadtv.com, en el mundo nos están viendo y ustedes también pueden vernos en sus celulares. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas, a ver, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Porque mire lo que sucede cuando una persona está en oración. María Alejandra. Este, María Alejandra es mi nieta. ¿Qué quiero decirle con esto? En aquellos días, mire, Zacarías, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Zacarías es el que tiene una comunicación, el que está en oración y puede tener una revelación, que ya vamos a hablar muchas cosas de lo que significa el poder de la oración para orar y interceder por la iglesia y por la alegría que nosotros tenemos de resultados muy favorables. En aquellos días me fue dirigida, me fue dirigida Zacarías 8 del 1 al 8, ¿no? Del profeta Zacarías. Entonces, Zacarías la palabra del Señor en esto, perdón. Me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento, por Sion, un amor ardiente y celoso, a un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará Ciudad Fiel y en el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos. Epa, mira. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano. Por su avanzada edad, las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible, aunque esto les parezca imposible, imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? ¿Acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré mi pueblo a los países de Oriente y Occidente y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo, Él será mi pueblo, yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. ¿Te das cuenta lo que significa la oración? ¿Cómo podemos tener respuestas de la oración para que haya una revelación? ¿Usted me puede decir algo de eso? Así es, me gusta mucho la parte que dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Me impacta porque creo que cuando estamos orando por la conversión nuestra y de tantas personas, es ese el mensaje que el Señor nos da, es la promesa de que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Entonces también es el llamado a tantas culturas, a tantos países del mundo que tal vez no han recibido el mensaje y yo creo que es la promesa que continúa siendo efectiva para cada uno de nosotros. Quería comentarles también sobre, comenzó el mes de octubre y con ello una misión que el Papa nos encomienda. Ah, ay, 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 cuénteme. Así es, el sínodo de la sinodalidad comenzó en el 2021 y va a continuar hasta el 2024, pero en este mes de octubre ingresa a su primera fase mundial con una asamblea en el Vaticano, cuya primera sesión de la Asamblea General Ordinaria se realizará del 4 al 29 de octubre de 2023. ¿Qué es el sínodo? La palabra sínodo deriva al griego y expresa la idea de caminar juntos. El Papa ha convocado estas conversaciones de la Iglesia Católica donde se reunirán más de 360 personas de todo el mundo, entre ellos 70 laicos, 360 participantes, entre ellos 70 laicos y laicas, y junto a ellos los cardenales y obispos, y nos ha invitado a orar, a orar por este encuentro que se está llevando a cabo y por estas conversaciones de la Iglesia, tocando temas de la actualidad, y pues creo que la frase lo dice todo cuando dice, por una Iglesia sinodal, comunión y participación y misión. Comunión. Participación. Participación. Y misión. Y misión. Eso lo va a producir la alegría de saber que hay intercesión de todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad, porque somos los primeros que vamos a estar uniéndonos a esa súplica, y ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? Precisamente para que, ¿para qué qué? Para que el Espíritu Santo sea el que lo guíe en la toma de decisiones, para que sea el Espíritu Santo quien lleve por el camino este proceso que se está viviendo. Decían, el sínodo no es un parlamento, no estamos detrás de votos, es un discernimiento y es una oración. Bueno, hágame el favor y lo repite, porque es que fíjate tú, cómo se mete también en las cosas, la política y las conversaciones, y nosotros necesitamos en este momento estar claros, nosotros tenemos que ser intercesores para que la obra de Dios en el mundo se extienda y pueda nosotros en este momento ser protagonistas. ¿Por qué protagonistas? Porque precisamente las cosas que nos suceden es lo que el Señor nos está permitiendo vivir. Por ejemplo, los que ya están en el cielo, ¿qué está pasando? Pues, ¿cómo pudieran ellos decirle a uno, no, 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 hay que orar, hay que orar? Yo recuerdo que cuando yo llegaba cansado, y yo no sé por qué cansado, porque tantas cosas, pero yo, hacíamos muchas cosas mi esposo y yo, y entonces llegábamos y yo le decía a Isidra, ay, yo voy a descansar un ratico. Y dice que, no, 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 vamos a rezar el rosario, porque a las ocho y media siempre nosotros teníamos el rosario, o tenemos, porque seguimos orando, y entonces orando e intercediendo por toda esta experiencia, mire, esta comunidad, esta radio, una bendición, la comunidad de Verbo y Vida tiene que, eso es lo que se manifiesta el Espíritu Santo en comunidad, y entonces uno empieza a tener experiencias grandes del Señor. Y entonces me decía Isidra, no, 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 vacaciones en el cielo. Vacaciones, yo no sé dónde voy yo, es ella esa. Y eso también lo usa el hermano Mario, ¿no? Así es. Para afirmarnos en alguna cosa, por ejemplo, y en eso, en peticiones especiales como es la oración, que tenemos que estar en oración, porque es la única manera de que nosotros podemos, que un chiste bobo nos podamos reír. Cuando estamos mal, ¿nos podemos reír? No. ¿Ah? No, es la oración que nos permite entrar en esa, en esa sintonía de alegría también, ¿no? De alegría. De gozo en el espíritu y, bueno, estar en esa comunión con Dios. Esta alegría que yo siento en mi ser, es el poder de Dios, es el, no, mejor, mejor, Abraham, mejor pongamos un, una, una música ahí que nos ayude a nosotros a tener la alegría de saber que el, que la oración es la que va a ayudar a que estas obras del Señor como, como la, esta comunidad que, que también aquí en, en Radio Natividad, muchos hermanos trabajan en la obra de Dios para extender este, el reino de Dios. Entonces, tenemos que escuchar cosas que le ayuden a uno a vivir la alegría de los hijos de Dios. Escuchemos este canto y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo, 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 todo el año tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Si nos ponemos de acuerdo, toda la comunidad, toda la comunidad, todos los, los, la iglesia, la iglesia, porque somos iglesia, todos somos iglesia, con, con estilos diferentes. Pero mira esto, el Salmo 101 de la liturgia dice, tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a su plegaria sordo, entonces, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Y su gloria verán, ¿quién es? Los poderosos. Ajá. Esto se escribirá para el futuro. Mire aquí. Ay, Dios mío, el Señor. Cuando nosotros comenzamos a entender que muchas cosas de la que, cuando llegue la plenitud de los tiempos, nosotros estamos disfrutando ahorita, ahora, de la plenitud de los tiempos, porque estamos en el tiempo de Jesucristo. Apenas, apenas llevamos dos mil veintitrés años de la plenitud de los tiempos. Eso es como el día de ayer que ya pasó para Dios. Y entonces, nosotros necesitamos estar al día. Esto se escribirá para el futuro y alabaré al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, oigan, esto es con usted que está escuchando y está viendo Radio Natividad en este momento. El Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír. ¿Para qué? Oír. Oír. Mira esto. Los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. ¿Quiénes? Tus descendientes. Ustedes. La generación venidera, tienen que echar para adelante. ¿Cómo va a echar para adelante si los viejos están muy ocupados en estar en otras dimensiones y se les olvida la oración? ¿Y los jóvenes? ¿Cómo van a aprender a meterse en esta onda? A ver, dice, tu nombre en Sion alabarán por eso cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. Uy, pero este salmo es una profecía. Así es. ¿Qué dices tú? Y viene muy bien. Es un mensaje de Dios ahora que estamos hablando del Sínodo porque el Papa reunió el día 30 a los cardenales. ¿A cómo? A los cardenales. 240 cardenales, 135 votantes y 105 no votantes para un futuro conclave. Y el Papa les hablaba de eso, de como venían de cada rincón del mundo. El Papa hacía referencia a la cita de Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. Y lo tomó de una forma diferente. Me llamó mucho la atención porque la perspectiva de la que habla el Papa no es hablar de que los discípulos, como reflejarnos en los discípulos, sino en ese momento les decía a los cardenales que se reflejaran como aquellas personas, aquel pueblo que se acercó por ese estruendo, por esa ráfaga que escucharon. Curiosos se acercan y venían de diferentes partes del mundo, hablaban diferentes lenguas, pero el Señor permitió que esa venida del Espíritu Santo también llegara a ellos. O sea, ellos también recibieron al Espíritu Santo y te recibieron el mensaje porque los discípulos hablaban en distintas lenguas y ellos podían entenderlos. Entonces, aquellos, es donde nace la iglesia y el Papa decía, ustedes como cardenales vienen de distintas partes del mundo y son ese pueblo que se acerca. ¡Aleluya! Y que a pesar de ser una diferente cultura, de diferentes lenguas, el Señor permite que también reciban al Espíritu Santo. Por eso necesitamos reconocer los carismas que están sucediendo en este momento en la iglesia y que aquí en el Táchira le damos gloria a Dios y por eso seguimos orando, de gozarnos, de saber que en la iglesia, en los diferentes carismas, pero en la diversidad de dones, en la unidad, porque todos vamos a llegar a la misma experiencia del Señor. ¿Por qué? Vamos a tener revelación. ¿En qué estilo? Bueno, el suyo es el suyo y el mío es el mío. O sea, tenemos diferentes carismas, diferentes manifestaciones del Señor y nos gozamos nosotros en lo que está haciendo el Señor, la obra del Señor. Repítanme lo de los cardenales, cardenales, están escuchando ustedes la jerarquía grande que está en este momento con diferentes lenguas, de diferentes, ¿cómo se le dice? ¿idiomas? Sí, claro que sí, diferentes culturas, etnias, venían de diferentes partes del mundo, de cada rincón del mundo y yo creo que el regalo de la salvación y el regalo del Espíritu Santo, sus dones y carismas son dados para todos. Entonces, es bonito entender en esa diversidad el Señor también se manifiesta. Mire, usted tiene autoridad para hablar porque fue a un país a recibir instrucciones del Señor, porque eso no fue, eso no fue porque ustedes son muy inteligentes, eso es porque Dios quería llevarlos allá para que usted tenga, imagínese usted ahora, es que me da un orgullo, por favor, la gloria de Dios en María Alejandra, que habla perfectamente el portugués, esa es otra lengua, es otra cosa y puede realmente, precisamente, trabajar aquí y trabajar en la obra de Dios que es muy importante, pero también es importante a ver cómo se genera para los gastos, porque cómo se puede vivir sin los gastos, entonces, por eso el Señor, cuando una persona está en oración, hay, tomen nota, iniciativas, surgen nuevas iniciativas y bendiciones para los que oran y los que se quedan en lo que el diablo los quiere llevar porque el reino de las tinieblas quiere tener, sumar también bastante gente, ¿no? Así es. Y entonces, los mete en el, en la queja avanza, usted conoce la queja avanza, ¿qué es la queja avanza? Pues me podría decir un poquito, esa palabra no la usan allá en... No, 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 eso es muy coloquial, pero no, sí, es verdad, es difícil, no es fácil y muchas veces nos quejamos más de lo que, de lo que Dios quiere y yo creo que es la oración, cuando falta oración es muy fácil caer en, en la tentación, así es, y entonces yo creo que, que en esa experiencia que vivimos no, no fue fácil al comienzo porque llegar y no entender, nosotros no fuimos sin entender el idioma y, pero nos unía algo, algo nos unía, que era la experiencia de fe y el amor por el Señor y por la obra de Dios y creo que eso fue lo que nos, nos unió más y nos permitió ser parte de esa comunidad. Ser parte, te llegaste a sentir ser parte de esa comunidad. Así es, sí. Ah, porque empezamos a tener la mani, empezamos a tener, mire, es que esto es increíble, cuando tú dejas que el Espíritu Santo, yo voy a decir algo que mi, Isidra, que debe estar, que debe estar, no, perdón. Que está. Está en el cielo, este, decíamos muchas veces aquí, decía ella muchas veces con mucha fuerza, que, si, ella entendía lo que el cardenal, ahí se me fue el nombre, cardenal, el que ahora es cardenal, ¿no? Que, que decía el, la situación con el, con, con la, el Espíritu Santo que no lo dejamos actuar porque era un preso de lujo que teníamos y entonces no podíamos, no lo dejamos actuar porque está en la idea mía, lo que yo pienso, lo como yo creo y como yo, y como yo predico y como yo no sé qué, entonces eso no, no sirve si no le dejamos actuar al Espíritu Santo, por eso el Espíritu de Dios está en usted, bautizado, que me está escuchando, está en usted, María Alejandra, porque lo que está invitándonos a que nos unamos para orar y para dejar actuar el Espíritu Santo y, y con quién está hablando justamente el Papa? Con los cardenales, en esa, en esa homilía que tenía en estos días. ¿Eso fue una homilía? Sí. ¿La homilía de cuándo? El 30 de septiembre. Ah, el 30 de septiembre. Sí, preparándose ya para lo que es lo del, el sino del, y bueno, me llamaba mucho la atención esa nueva, es el Espíritu Santo actuando, Vemos al Espíritu Santo actuando en la vida del Papa cuando nos habla de esa forma y nos hace ver, la palabra se renueva. Mire, cardenal canta a la mesa para que sepa porque el Espíritu Santo ya me dijo, yo le pregunté. Pero es así, ¿cuántas veces no hemos escuchado el texto de Pentecostés? y no lo había visto nunca desde esa perspectiva, entonces es el Espíritu Santo que renueva, se renueva en nosotros y la palabra siempre es viva y actuante. Entonces, una bendición, una bendición de Dios haber escuchado esta, haber leído sobre esta homilía del Papa. Eso me llena de gozo de saber que estamos llamados a unirnos a esa oración también todos. Tú hablabas de cuáles estaban orando para el sínodo que había que habían laicos no sé qué cosa. Ah, así es, van a participar 360 personas, entre ellos 70 laicos. ¿Cómo? Así es, 70 laicos y bueno, oremos. Están oyendo ustedes, están oyendo los laicos, están oyendo los que se están preparando para el servicio en la iglesia de justamente el trabajo que se hace en el Jovalán para reunir, que se reúnen para seguir adelante con los laicos porque los sacerdotes están interesados en, bueno, el obispo está interesado en que haya esas experiencias con los laicos y bueno. El Papa decía, me llama la atención porque el Papa siempre habla de, bueno, en un lenguaje muy claro porque él siempre invita a ponerse la camiseta, a entrar al juego y decía en esta oportunidad meterse en juego con el espíritu. O sea, es que no era un parlamento, no era algo, una actividad política de votos, sino era meterse en el juego con el espíritu. Aleluya. Y si intentamos dimensionar lo que significa aquello, pues, nos va a dar la gracia también de orar para que este encuentro sea de bendición para la iglesia y para las decisiones venideras. Por eso necesitamos dejar actuar al Espíritu Santo porque cuando yo comienzo si yo mi opinión porque mi opinión tú sabes uno empieza uy Dios mío con qué crece crecido muy crecido con eso se llama soberbia está sintonizando el reino de las tinieblas cuando yo pienso que que voy voy a una tribuna del Señor a hablar y voy a hablar con voy a dar una conferencia religiosa de religión eso no bueno tal vez ayuda en alguna forma porque pero eso eso hace daño más bien porque lo que muestra es lo que sabe y eso es el yo que empieza a funcionar y acuérdense que el problema de ese ángel hermosísimo que había en el cielo fue eso la soberbia la soberbia y que hicieron que hizo el arcángel los arcángeles que echaron fuera a eso porque Dios no comparte su gloria y hay una frase muy linda que comenzaba la la lectura de hoy aquí en en el pan de la palabra la humildad dinamiza la espiritualidad cristiana la humildad dinamiza la espiritualidad cristiana entonces es importante resaltar esto porque así como Jeremías decir señor no sé hablar o sea darle la oportunidad que Dios ponga palabras en nuestra boca que sea él el que abre a través de nosotros porque si debemos formarnos si debemos crecer en la fe si debemos buscar y aprender cada día más pero saber que estamos en las manos de Dios y que dependemos de él y que él debe es el que debe actuar en nuestras vidas que seamos instrumentos de fe mi esposo cuando estábamos llegando ya a Brasil decía él me comentaba que nuestro testimonio sea con nuestro actuar porque no necesitaremos decir ni una sola palabra ya que no conocemos el idioma que sea el señor que se muestre a través de nosotros sin abrir la boca porque no sabíamos comunicarnos y es eso es dejar que el señor actúe pero va a actuar en esa humildad por eso dinamiza la espiritualidad que importante es cuando nos dejamos guiar por el espíritu santo y hasta en las el cambio de aptitud cambiar de aptitud eso es importantísimo porque usted está esperando ser trasladada en el en el transporte público y la actitud en la forma como usted se para para esperar en la parada ese vehículo que la va a trasladar entonces con una actitud de dígame pobrecita yo que no hombre dígame eso yo no hombre tanto que trabajo y en vez de tener un automóvil este entonces está con la actitud de de lo que el enemigo quiere precisamente ponerle en su corazón y entonces el parado suyo su parado la forma como se para ese ese ahí la gente usted le está predicando a la gente que le está predicando el reino de las tinieblas pobrecito yo si supiera cómo sufro yo ay si le contara cómo sufro yo ay no 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 cuando tú por eso yo recomiendo muchísimo mis queridos oyentes y televidentes no 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 meternos en la ley cuando yo digo que hay que hay que orar con los misterios dolorosos no es para que alguien venga y me diga es que son los martes y los viernes oyó entonces eso nos nosotros necesitamos centrar mire por favor si me escuchan y de verdad lo quiero porque yo en este momento tengo una paz primero porque tengo el regalo de la comunidad que oran y la alegría de estar en esta experiencia de Radio Natividad que me encanta entonces cuando se tiene la experiencia con con el Espíritu Santo tenemos otra actitud y entonces imagínese parado en la en la en la en la parada del autobús y entonces no yo me equivoqué y me paré yo estoy esperando mi chofer con con el carro que viene con mi carro que viene a buscarme Dios mío señor cambia de de aptitud o sea está pensando en en lo que Dios le va a decir porque va a haber iniciativas y está en aptitud de recibir en cualquier momento y entonces usted no puede dar mal testimonio parándose con que pobrecito yo eso del pobrecito yo es cuando nosotros dejamos de orar y no tenemos la experiencia de ver el sufrimiento de Jesús y quedarnos en el sufrimiento de Jesús y ver el sufrimiento de Jesús para que yo salga de mi dolor mi sufrimiento y yo pueda realmente poder decir algo así como cuando empezamos aquí a escuchar cantos con la alegría del Espíritu Santo y escuchemos un un momento de si nos podemos ir ay Dios mío Señor este que que aptitud es la que tú estabas hablando cuando tu esposo le decía que podían predicar con si con nuestro testimonio o sea como actuáramos porque sencillamente no íbamos a poder llegar y hablarles y decirle no ay dar lástima darles un mensaje o dar lástima exacto era esa esa experiencia de poder hablarles a ellos y mostrar de de dónde veníamos y que cómo habíamos sido formados a través de nuestra de nuestro actuar por eso también pero también tenemos que tener el equilibrio y por eso el Espíritu Santo me da a dar a mí el equilibrio para yo entender muchas cosas que no se entienden dice el evangelio de Mateo 18 del 1 al 5 dice en esta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? esa pregunta ¿Quién es el más grande? imagínese entonces la ilustración y en esto vemos nosotros al Papa con una forma de dar el mensaje que llega ¿Qué hizo el Señor? llamó a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo yo les aseguro a ustedes que si no cambian oiga si no cambian de esa palabra pobrecito yo a ver no, no eso no dice ahí en el evangelio que si no cambian y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos así pues quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos y el que recibe a un niño como este en mi nombre me recibe a mí cuidado con despreciar a uno de sus pequeños pues yo le digo que a sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo cuando se desprecia a uno de estos pequeños pues yo le digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos entonces como se necesita para entrar en esa dimensión hágase como niño y el reino de Dios vendrá a ustedes no saque tantas cuentas sino empiece a orar que es lo que necesitamos ¿cuál es la última recomendación? y creo que ya se nos va al cerca del tiempo porque esto yo no sé esta es una situación muy bella poder estar aquí en Radio Natividad y decir tantas cosas que tú puedes decir María Alejandra porque ¿cómo pudo usted tener la experiencia de otro idioma y estar desenvolviéndose en este momento en su trabajo actual con otro idioma? Sí, así es bueno es gracias a Dios la verdad que es un regalo de Dios y bueno hablando un poquito del evangelio me parece muy interesante ver cómo hace referencia a un niño porque un niño primeramente se abandona en los brazos de su papá y de su mamá él no va preocupado sino él sabe que tiene la certeza él tiene la certeza de que de que su papá le va a brindar su mamá le va a brindar aquella comida que necesita aquella vestidura va a estar a su lado entonces si tuviésemos esa certeza esa fe de que el Señor está con nosotros y va adelante de nosotros pues vamos a ganar lo que es la salvación el reino de Dios vendrá a nosotros también ver cómo a veces nos llenamos de tantas cosas que se nos olvida lo que es la humildad la sencilla es como un niño se hace amigo de otro se dan fácilmente llegan y comienzan a jugar y yo digo y ellos no miran el otro niño vendrá de una buena familia el otro niño tiene dinero no ni se enteran de eso o sea ellos solamente se unen y se dicen hola y al ratito ya están jugando o sea si tuviésemos esa y aprenden a vivir el presente exactamente entonces creo que es recordar lo que nosotros también fuimos es recordar cómo podíamos hacer amigos de esa forma podíamos ver al otro con esa sencillez y y dimensionar esto que nos dice el evangelio tan lindo ese regalo de Dios por eso yo tengo en mi mi corazón un canto del mundo porque estaba basado precisamente en la oración del Padre Nuestro el Padre Nuestro dice danos hoy y es importante vivir el presente tienes que aprender amigo televidente www.radionatividad tv.com eso es solamente por radionatividad y y que nos están escuchando saber que es importante el hoy y esa inspiración que tuvo un una persona que que estaba en situaciones muy difíciles pudo salir de la situación que estaba y plasmar esta experiencia hoy todo me parece más bonito hoy canta más alegre el señor hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol estoy contento yo no sé lo que yo siento porque digo eso porque estoy muy agradecido de la oración de todos ustedes que siempre que me dan un abrazo me dice estoy orando por usted y recibo abrazos y y besos y la alegría de la comunidad y la alegría de las personas que saben que a través de la oración nosotros podemos hacer muchas cosas maravillosas por ejemplo hay una persona que quiero en este momento a Jesús Manuel que quiero que tú ustedes Jesús Manuel si me está escuchando sé que tú puedes obrar en el presente vivir el presente para gloria de Dios y bueno y aquel este Javier que me está escuchando escuche bien que hay que vivir el presente esa situación que que tienes con tu hija y con tu 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 esposa el Señor quiere hacer de ti algo instrumento de bendición porque como se consigue cambiar de 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 mentalidad solo el Señor porque si no nos quedamos en el pasado y en el pasado no no vamos a transmitir lo que el Señor quiere entonces ¿qué dice usted? se acabó el tiempo ya se acabó tan rápido tan rápido ¿qué le va a decir a la gente para irse a usted de la sintonía en este momento? bueno agradecidos una vez más por esta oportunidad y por la sintonía de cada uno de ustedes al programa Fiesta en el Cielo y a Radio Natividad feliz feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y bueno en este mismo caminar intentando crecer en la fe y con la misión que el Papa nos ha encomendado de orar orar por el sínodo orar por el sínodo tenemos que estar en oración por eso necesitamos dejar actuar al Espíritu Santo para orar por el sínodo porque oye es la iglesia Dios mío señor y lo está pidiendo ¿quién está pidiendo eso? la cabeza de la iglesia nuestro Papa Francisco amén bendito sea Dios bueno nos 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 despedimos ah este hemos estado bajo la oiga Dios mío esto sí es tremendo dice hemos estado bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora siempre los esposos Ali e Isidra Isidra en el cielo y este y este señor que está aquí este muchacho con muchos años encima pero con la alegría de la juventud que me contagian y me siento muy joven y la alegría del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es saber que vamos a ir al cielo y nos vamos a reunir pero desde ya vamos a tener la oportunidad de estar en esa onda del Espíritu Abraham en la buena música y ¿quién más? a Raquel Dios la bendiga Dios la siga bendiciendo la niña que ha estado aquí la nieta mía no es niña es una niña es una licenciada en comunicación social Dios mío Señor Jesús gracias a Dios y bueno la alegría de estar aquí con nosotros nos vamos el que mucho se despide poca gana tiene de irse gracias